Hola cracks, soy Garra y en este video te voy a decir qué significa procesando video en YouTube. Mira, antes que nada debes de saber que cada minuto, cada minuto, se suben más de 400 horas de video a YouTube. YouTube es la plataforma más grande del mundo en la industria del video. Es decir, mejor que Twitch, mejor que Netflix e incluso que las redes sociales. YouTube almacena muchos más videos que todas estas. Entonces YouTube necesita tiempo para ordenar, para procesar tu video en YouTube. Entonces no te preocupes si tu video se queda procesando por un tiempo porque es absolutamente normal. Solo es cuestión de algunos minutos o algunas horas para que tu video se procese y esté hasta arriba en YouTube. Y ya una vez que esté hasta arriba, puedas compartir tu video con todos tus amigos o que la gente de YouTube pueda buscar tu video y lo encuentre. O incluso que YouTube lo recomiende si es tan bueno tu video. O quien sabe, ya dirás para qué es el propósito de tu video. Si te gustaría compartirnos tu propósito de tu video. ¿Por qué subes videos a YouTube? Quiero que me lo dejes en los comentarios. O si no subes videos a YouTube, de la misma manera déjame un comentario aquí abajo. Y ya es todo. Te dejo aquí el botón para que te suscribas a mi canal. Que te voy a enseñar muchísimas cosas. Y aquí te voy a dejar otro video. Y ya está. Nos vemos en el próximo video.